¡El sueldo está! ¡Entonces luches! ¡Luches! 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 ¡Luches que se escuchen! Estamos en una encrucijada en donde los salarios no tienen nada que ver con los gastos que tenemos los trabajadores, las trabajadoras, los que tenemos una familia que sostener. Esto parece ser un problema individual que tiene que resolver cada uno cuando llega la boleta de luz y no la puede pagar, cuando nos cuentan las familias que hacen una sola comida o que tienen que dejar de comer para seguir pagando los gastos de una familia y esto no puede pasar. Tenía dos trabajos hasta abril de este año y a partir de ahí fui sumando para... porque vas viendo, en un momento empezás a ver que no alcanzas, que llega el 4, el 5 del mes pagaste todo y calculás que no te va a alcanzar más que para pagar la nafta y entonces empezás a buscar alternativas. Yo alquilo y las actualizaciones de los alquileres que son biotrimestrales o cuatrimestrales en alguno caso son biotrimestrales sí, desbordan mis ingresos. De hecho yo ya no sé cómo voy a afrontar futuras actualizaciones de acá seis meses. Hoy ya está representando entre 40 y el 50% de mi ingreso, que es un montón. Y la verdad que hoy en día te digo no sé cómo hacerlo. Es a costa de otro trabajo, pero también no me está alcanzando. Contamos los sectores autoconvocados, la asociación de profesionales, la junta interna de Ate.